Buenas tardes, buenos días, buenas noches. A nombre del magazine Pensamiento Global de la Universidad Militar Nueva Granada, específicamente de la Facultad de Estudios a Distancia y del Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, le damos una bienvenida nuevamente a nuestros acompañantes y expedicionarios de la, ellos nos van a contar ahora de la expedición en Sea Flower. Entonces, la primera pregunta es para los dos, ¿quiénes son, a qué se dedican a una presentación muy breve cada hora? Mi nombre es David Barrios, yo soy biólogo de la Nacional, estoy acabando la maestría en Ciencias Marinas, también en la Nacional C de Caribe y actualmente me desempeño como coordinador de la Expedición Científica Ciclauera. Yo soy Diego Cardeñosa y soy el director de la Fundación Colombia Azul y estoy terminando mi doctorado en la Universidad de Stony Brook en Nueva York. Y digamos que en términos de trayectoria llevo ya desde mi pregrado en los Andes haciendo proyectos de tiburones en diferentes zonas del mundo y ahorita me enfoco más en términos de tráfico internacional de tiburones, especialmente en países asiáticos y en Hong Kong. Bien, hablemos de Sea Flower. ¿Qué les evoca a ustedes en Sea Flower? Bueno, Sea Flower primero es un reto para todo el país, entender cuáles son las dinámicas y la importancia de la reserva de biosfera, del contexto de lo que es reserva de biosfera. Porque, pues como sabemos, Sea Flower es llamado así porque fue declarada en el 2000 como reserva de biosfera por la UNESCO y eso tiene un contexto internacional que posiciona a ese territorio como un modelo a seguir para otros lugares del mundo en cuanto a un desarrollo sostenible y una relación armónica entre el hombre y la biosfera. Entonces, partiendo de ese punto de qué es Sea Flower, podemos llegar a entender las dinámicas del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la importancia cultural que tiene, la importancia en su biodiversidad y en los servicios ecosistémicos que nos puede prestar. Entonces, pues sí, más allá de que solo sea San Andrés y Providencia como lugares turísticos, esta área tiene un contexto muy importante para la sostenibilidad de las personas y para el desarrollo sostenible de Colombia. Diego. Pues ya lo explicó muy bien, pero digamos que en términos de conservación y de investigación científica son zonas en Colombia donde la representación de datos y digamos que esfuerzo científico de muestreo ha sido bajo y a partir de las expediciones Sea Flower, lo que hemos tratado de lograr es hacer un muestreo de qué es lo que hay en nuestra reserva, hacer una evaluación de las poblaciones y mirar cómo podemos mejorar el estado de conservación. Pero para poder hacer esos estudios, primero tenemos que tener una línea base, qué hay, cuánto y en dónde y a partir de eso podemos mejorar planes de manejo a futuro. Y yo, igual Diego, una pregunta para ti para que tú también la respondas. Es, ¿qué importancia tiene para el ciudadano de a pie, el ciudadano del común, esta reserva Sea Flower? Pues tiene una importancia, digamos, es parte del territorio colombiano, es parte de nuestro patrimonio natural, patrimonio de la nación, es parte de nuestra soberanía, digamoslo así. Entonces, eso tiene un valor. Y también, digamos, que está todo el tema del turismo, de los recursos pesqueros, seguridad alimenticia, digamos que todos los servicios ecosistémicos que había estado hablando ahorita, eso, independientemente si uno vive en la costa o en San Andrés o en Provincia o en el interior, nos afecta a todos lo que pase en esa zona. Entonces, es importante saber, conocer y conservar nuestro territorio de la mejor forma. Claro, pues, o sea, tenemos que entender que nuestros territorios y el mundo es interconectado entre todo, entonces todo lo que pase en algún lugar nos afecta a nosotros, directa o indirectamente, como tú lo preguntabas. Para el ciudadano como tal del país, pues sí, Flauer, primero, es nuestro territorio, ¿sí? Son 180.000 kilómetros cuadrados de mar que tenemos para conocer, proteger, aprovechar y darle un uso sostenible. Entonces, sí, ese es el tema de la economía, en términos económicos el turismo es muy importante, es algo de mostrar a nivel internacional. Otro tema también es el tema de la soberanía alimentaria, para nuestros, o sea, la población principalmente del archipiélago, pero también para la población del interior del país. Y también el tema cultural y la riqueza que representa toda la herencia y toda la historia que tiene el archipiélago para Colombia. Ok, creo que esa es una pregunta que me parece interesante y los dos son biólogos. ¿Qué se siente que un biólogo esté trabajando en algo que les pensaría yo que es de su experticia, que de alguna forma les mueve el alma? Bueno, pues, es algo que llena mucho, que llena mucho porque, pues, desde mi experiencia personal, yo he aprendido a querer mucho el archipiélago de las islas, y, o sea, como biólogo que tiene formación en ciencias del mar, pues, todos los ecosistemas marino-costeros, ¿no? Entonces, es algo que lo enriquece a uno y que definitivamente le llena a uno de satisfacción el hecho de saber que uno está aportando al conocimiento de nuestros mares, a la conservación y que sí, que esas acciones se están viendo reflejadas en productos concretos y que tenemos que darle una amplia difusión para que todo el mundo se apropie del territorio. Sí, digamos que para mí es casi un sueño hecho realidad, ¿no? Cuando uno no comienza a ser biólogo cuando tiene 18 años. Nadie llega a finales del colegio y dice, ¿qué me voy a poner a estudiar cuando estudiamos biología? Eso nunca pasa. Es como todos los que somos biólogos sabemos que queremos hacer algo de ese tipo desde muy temprana edad. Entonces, en este punto ya llegar a hacer colaboraciones con la Armada Nacional, con el gobierno y hacer parte de estas expediciones que son, pues, digamos que una prioridad alta del país y ser un expedicionario que está logrando sacar datos en esa zona que nadie, no se había explorado nunca. Sí, o sea, si me lo hubieran dicho cuando tenía cinco años no me lo hubiera creído. Entonces, sí, es un sueño hecho realidad, literalmente. Bien, bueno, nos vamos al primer corte de nuestro programa. Entonces, pues, ya volvemos en breve. Muchas gracias. Bueno, después de este pequeño corte de comerciales, quisiera preguntarles por qué se decidieron participar en este proyecto y por qué te convertiste en expedicionario, pues. Bueno, pues, digamos que el proyecto de, digamos que es de la fundación que estamos haciendo en Ciflavor como parte de las expediciones, se llama Diversidad y Abundancia de Tiburones y Rayas en Ciflavor. Y eso lo estamos haciendo, digamos, replicando en Serranilla, en Providencia, en Albuquerque. Y la idea del proyecto es generar una línea base de cuáles son las especies de tiburones que existen en nuestros arrecifes y en qué abundancia. Eso es, digamos, que estamos replicando una metodología que se ha usado en todos los arrecifes del mundo casi. Entonces, podemos comparar cómo están las poblaciones de Ciflavor con respecto a todos los arrecifes del Caribe y todos los arrecifes del mundo. Y bueno, digamos que ha sido una sorpresa porque muchos de los otros recursos pesqueros se han visto afectados por pesca ilegal en muchos de los callos remotos. Y lo que hemos encontrado con el proyecto de tiburones es que Ciflavor es el sitio de mayor abundancia de tiburones de arrecife en todo el mar Caribe. Claro, cuando lo comparamos con sitios como Filipinas, Indonesia, sitios en el Indo-Pacífico, la abundancia es menor, pero cuando lo comparamos en el Caribe, el único sitio que es comparable con Ciflavor es Bahama, que es un santuario de tiburones del 2011, es prohibida la pesca de tiburones y tienen un turismo alrededor de los tiburones muy bien montado. Y Ciflavor, de hecho, tiene una abundancia mayor. Entonces, para nosotros es como motivo de sacar pecho, es decir, vean el estado de conservación que tienen las poblaciones de tiburones en Ciflavor y ahora el paso es cómo hacemos para mantener, es cómo hacemos para mejorarlo y mantenerlo. De cierta forma, los tiburones son un animal muy importante en los ecosistemas marinos y son un indicativo de cierta forma de abundancia y de salud del arrecife en ciertos modos. Entonces, es importante los resultados que hemos conseguido para seguir haciendo lo que estamos haciendo bien y mejorar las cosas que hay para mejorarlo. Bueno, pues, como respecto un poco a tu pregunta de cómo está, parece que es interesante también contarles no solo sobre los tiburones, sino cómo ha sido la dinámica, qué se ha encontrado con las expediciones. Porque un punto muy a favor de las expediciones es que se abarcan muchas áreas de investigación y se da un contexto integral de lo que es Ciflavor. Entonces, por ejemplo, en tema de peces, la diversidad que se tenía conocida de peces en el archipiélago ha aumentado significativamente con las expediciones. También se ha encontrado que varias especies, por ejemplo, de peces comerciales están bastante diezmadas por el tema de la sobrepesca, la pesca ilegal, todo ese tema. De todas formas, también, por ejemplo, en el tema de corales, se han encontrado serranilla en 2017. Fue algo extraño porque, a pesar de que los arrecifes de coral, por alguna razón, de pronto desde hace muchos años, no estaban tan bien, por decirlo así, cierto estado de salud, las poblaciones de tiburones eran muy altas. Entonces, es encontrar esas dinámicas que nos permiten entender la reserva como tal, expedición tras expedición. Entonces, eso es importante. Una pregunta curiosa es que cada vez que salen exploraciones terrestres siempre encuentran especies nuevas. ¿Cuando ustedes hacen este tipo de exploraciones, ¿encuentran también especies nuevas? Digamos que en tiburones no, porque, digamos que la diversidad de tiburones en el Caribe no es muy alta, pero en términos de peces, plantas, en términos de invertebrados, creo que han encontrado un montón de diferentes nuevas especies. El equipo de, sobre todo, de gusanos que están asociados a piedras y a corales en la reserva han encontrado un gran número de nuevas especies, pero el problema es que con el mar tenemos, no podemos llegar a todos los sitios del ecosistema pues por simplemente profundidad, ¿cierto? Entonces, eso, digamos, que limita nuestra posibilidad de encontrar nuevas especies, pero hay grupos que han sido muy exitosos en el encuentro del aumento de biodiversidad, como decía David. Sí, eso es significativo y además que no solo es... Bueno, ahorita hay muchos grupos, que por ejemplo, que decían los gusanos de mar, bueno, no, los sianelios, poliquetos, anémonas también, ahorita se está trabajando en la identificación como tal y en la descripción, porque una especie no es decir, uy, encontré una nueva especie, sino es hacer de taxonomía, morfología genética para decir, sí, es una nueva especie. Y no solo son las nuevas especies para la ciencia, sino los nuevos registros, que son bastante significativos. Entonces, esta especie que se tenía reportada en el Indo-Pacífico, resulta que está acá también, en el Caribe. Entonces, son nuevos registros para el Caribe, para Colombia, para la reserva de biosfera, y esa es información que incrementa como las potencialidades que se tienen para el manejo de los ecosistemas y los beneficios que le pueden aportar a la gente. Ok, bueno, vamos a un segundo corte comercial. En breve volveremos con ustedes acá en el Magazine Pensamiento Global. Bueno, volvemos después de este pequeño corte con David. David, ¿cuáles son las implicaciones logísticas de montar una exploración como la que estamos viendo acá en el Cifláhuac? Bueno, los retos logísticos son gigantescos. Es una iniciativa de país que involucra muchas entidades, tanto coordinadoras como participantes. Entonces, es una oportunidad muy grande para juntar a entidades de muchos sectores con un mismo fin. Por ejemplo, las entidades coordinadoras, estamos la Comisión Colombiana del Océano, la Armada Nacional, la Dirección General Marítima, Colciencias y entidades locales como la Gobernación de San Andrés y Coralina, que es la Autoridad Ambiental en el Archipiélago. Entonces, pues, entre todos nosotros realizamos un proceso que demora casi dos años, desde la planeación hasta la culminación de todos los productos de la expedición. Entonces, lo que hacemos es, por ejemplo, inicialmente la planeación con la Armada Nacional, la Dirección General Marítima, que es todo el tema de los buques, los medios más grandes, temas presupuestales también con las diferentes entidades. Ya luego venimos a hacer como una planeación más operacional, lo que va a ser la apertura de la convocatoria, entonces, evaluar los proyectos que llegan, la viabilidad de los proyectos, cuáles proyectos se embarcan. Se hace un filtro, una evaluación tanto científica como logística administrativa para tener claro cuáles son los resultados que vamos a obtener más adelante. Ya luego, pues, la fase de campo es una logística que nos tiene al trote porque es estar pendiente de la alimentación, de la acomodación, de cuántos investigadores pueden ir por proyecto para cumplir los objetivos. Ya posteriormente, pues, durante la expedición, entonces, el tema, como Diego lo ha vivido muchas veces, las lanchas, el diario de la expedición, ¿sí? Son dos turnos de expedición para darle cabida a todos los proyectos, entonces, es el diario y posteriormente ya el tema de productos de investigación como informes, artículos, resultados para la toma de decisiones, entrega de esos resultados y demás. Entonces, es un proyecto largo. precisamente va a caer en esos hallazgos. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de los hallazgos desde su propia perspectiva que enriquecen no solamente a la comunidad científica, sino al conocimiento universal? Digamos que en términos de tiburones es 100% la conservación, porque desde hace ya unas décadas hemos visto que las poblaciones de tiburones se han visto supremamente afectadas por sobreexplotación, pérdida de hábitat y cuando uno va y busca tiburones en muchas zonas del mundo no los encuentra o ya no están o las poblaciones están muy diezmadas. Entonces, encontrar un sitio en el mar Caribe con una abundancia tan alta de tiburones da una luz de esperanza, digamoslo así. Entonces, ahora lo que tenemos que mirar es replicar el proyecto que ya tenemos en varios de los arrecifes, pero en el resto nos faltan todavía unos como unos 6 arrecifes en Sea Flower por sacar la línea a base de tiburones y después mirar esos tiburones se quedan en Sea Flower todo el tiempo dentro de la reserva, salen, qué conectividad hay entre esas poblaciones con otros lugares del Caribe, porque si esos tiburones se mueven a otros sitios, apenas cruzan una frontera dejan de ser protegidos. Entonces, si queremos igual proteger nuestros tiburones dentro de la reserva, tenemos que saber un poquito más cómo usan el hábitat, cómo usan el espacio para, digamos que mitigar un poquito esos efectos de cuando el tiburón se mueve, de un sitio que está protegido a un sitio no protegido que no se vea afectado por sobrepesca o algo así. Claro, igual, de todas formas, claro, como lo dices, está en conservación, pero luego de la conservación y de saber que los tiburones están bien, ¿qué pasa más allá en la cadena? Porque si las poblaciones de depredadores están mal, es porque va a haber un desequilibrio de ahí para abajo. Entonces, vamos a tener posteriormente efectos económicos en las poblaciones que se dedican a la pesca, que se dedican al turismo, los arrecifes pueden entrar en decaimiento, entonces ese tema también nos afecta a todos, directa o indirectamente, o ya o en un año o en dos años o en diez años, pues a todos nos van a afectar. Tenemos el ejemplo del pez loro, ¿no? Claro, también. Es un ejemplo muy bueno, el pez loro se alimenta de las algas que crecen en los corales para que la alga no cubra el coral y la sobrepesca del pez loro ha hecho que muchos de los arrecifes sean afectados, entonces es esa conectividad que existe, que hay que manejar, que es la que David está hablando. Igual, no solamente es la biodiversidad, ¿no? O sea, son muchas áreas de investigación como la oceanografía, la climatología, el tema, por ejemplo, del desarrollo, la prospección marina, el desarrollo de nuevas tecnologías y la investigación en temas culturales también que enriquecen la reserva de biosfera. Tiene implicaciones muy importantes en toda la toma de decisiones y el manejo que se le da a estos espacios como tal. Bueno, y quizás un mensaje de despedida para nuestros televidentes y las personas que nos escuchan nos verán en redes sociales, es por qué es importante o desde un mensaje de ustedes, por qué es importante continuar con esta expedición Ciflava. Bueno, pues, o sea, las expediciones así de rápidas se han venido haciendo desde 2014 y lo que queremos hacer es generar toda la información de la reserva de biosfera, ¿sí? Entonces, hemos estado en Isla Cayo de Roncador, Isla Cayo de Serrana, Serranilla, Albuquerque, este año va a ser Providencia, entonces, pues, así de manera rápida los invitamos a participar en la convocatoria, a someter sus proyectos, estar abiertos hasta el 10 de junio y, pues, invitarlos también a visitar la página de la Comisión Colombiana del Océano, que es donde está la convocatoria, es www.cco.gov.co y, pues, ahí pueden encontrar como todos los términos de referencia, las condiciones y los formularios para aplicar, que la idea es que todos nos veamos involucrados en el tema de la reserva. Claro, y más allá, si uno no tiene un proyecto o no está involucrado directamente en ciencia del mar, digamos que la invitación sería, entren, miren los resultados que hemos tenido, miren lo que tenemos, aprendamos de la biodiversidad que tenemos en nuestros mares, vinculese a las fundaciones, vinculese, apoye, hable del tema, edúquese a usted, a su familia, a sus amigos y entre todos, digamos que cuando uno habla del tema y sabe un poquito más del tema, comienza a importarle un poquito más lo que tenemos y no, digamos que darle la espalda al mar o darle la espalda a ese gran territorio que tenemos ahí que muy pocos de nosotros conocemos. Ok, a nuestros invitados, a Diego, a David, muchísimas gracias por su asistencia a este, su magazine Pensamiento Global y a todos nuestros televidentes que nos siguen en redes sociales y que nos van a ver de forma sincrónica y desincrónica, muchísimas gracias, gracias por estar ahí y nos vemos en una próxima oportunidad. y nos vemos en el próximo video. y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!